Marco juega y ríe, hace lo que otros niños y disfruta como no podía hacerlo hace un año. Padece la enfermedad de Menkes, una enfermedad genética ultra rara que se debe a un déficit del correcto uso del cobre en el organismo. La alteración de un gen provoca en los niños problemas motores y cognitivos y una corta esperanza de vida. Y que condiciona una alteración de determinadas enzimas que requieren necesariamente la presencia de cobre en la función de la mitocondria, de otras estructuras, del sistema nervioso, músculos, también en relación con las arterias, etc. Hace un año Marco comenzó a ser tratado con una terapia experimental en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona. Recibe una inyección semanal con una molécula, el esclomol, que consigue transportar el cobre. El tratamiento es un tratamiento sustitutivo que permite suplir el cobre que él no puede manejar directamente, que no puede conseguir a raíz de que entre desde el tubo digestivo a través de la alimentación. El doctor Francesc Palau aclara que hasta que se desarrolle el ensayo clínico con más pacientes no se puede confirmar que ese sea el motivo de la mejora. Pero Marco está mucho mejor. Está mejorando en aspectos como es el entendimiento y el desarrollo del lenguaje. Está mejorando muchísimo lo que es el tono muscular. Es un niño que cuando lo conocimos nosotros tiene un tono muscular, una hipotonía muy marcada. Él ha mejorado muchísimo. Es un niño que haciendo además fisioterapia no puede deambular solo, pero sí que camina con ayuda y con apoyo y gatea muy bien, con un tono, con una postura muy, muy adecuada. Aurora Mateos, su madre, relata el cambio en Marco, que tiene dos años y ocho meses. Ahora gatea, la posición de gateo ha mejorado perfectamente y es una bala, ya tiene movilidad completa en casa, algo que antes no tenía. Se levanta al solo porque, claro, los músculos han cogido fuerza. Marco entiende español, ruso e inglés, los idiomas que se hablan en su familia. De un niño normal, incluso un poquito superior. Yo estoy muy, muy orgullosa, claro, como podéis imaginar. Aurora, a través de la Asociación Internacional Menkes, ha sido la impulsora de la puesta en marcha del tratamiento en este hospital, con un comité que incluye expertos de 12 países. Marco ha sido un héroe y lo tengo que decir porque le hemos hecho bastantes faenas, le hemos hecho muchas pruebas que eran extra para conseguir datos, por si iba bien para que se utilizaran a los demás niños. Ya hay un segundo niño que recibe esta terapia experimental. El Hospital San Juan de Déu se posiciona como candidato para ser un centro internacional especializado en la enfermedad de Menkes.